El punto número tres en el que se autoriza la redacción de un modificado en el proyecto de urbanización integral de la calle San Juan de Segovia. El modificado obedece a dos razones. Por un lado, a que es necesario eliminar toda una parte de la red de saneamiento que se consideraba que estaba ya renovada. Es decir, en el proyecto estaba comprendida una parte de renovación de saneamiento, otra no y resulta que está en muy mal estado. Una vez que han abierto, lo hemos visto y hay que renovarlo. Y por otro lado, viene derivada la modificación también de los trabajos que tiene que desarrollar, los trabajos arqueológicos que necesariamente, tras el hallazgo de restos, hay que desarrollar. El sobrecoste con el modificado va a ser de 30.668 euros y va incluido y es un 7,5% más de lo que estaba en el presupuesto. No, vamos a ver. Lo que estaba previsto, lo que tiene es el contrato de un arqueólogo. Pero no sabes, dependiendo de los restos que aparezcan, luego el trabajo del arqueólogo consiste en eso. Su estudio, su señalización y demás. Y no solo lo que dice el arqueólogo, lo que dice también la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias en materia de patrimonio. O sea, una vez que aparecen los restos, el arqueólogo de la Junta de Castilla y León, y por lo tanto la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias, y el arqueólogo contratado por el ayuntamiento, definen qué actuaciones se van a hacer. Y eso es lo que se valora, que no se puede valorar antes de saber lo que hay. Sí que está en el proyecto, contábamos con el trabajo profesional de un arqueólogo. ¡Gracias!